Defender la discusión y votación del dictamen que extingue los fideicomisos que se crearon en favor de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial Federal. Sí afectan al derecho de los trabajadores y sí afectan a la operatividad de la justicia federal. Hay cuatro mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, donde ni siquiera se les escuchó. Y aquí está una de las señoras diputadas, Margarita Zavala, que las mujeres electricistas fueron hasta su casa para solicitar que su marido tuviera compasión por sus hijos, por las mujeres que se quedaron a muy poco para tener una pensión. ¿Y qué les dijeron? Sean creativas, señoras. Pónganse, cómo no, señoras. Si gusta, pregunte. Un momento, diputada oradora. Le pido, por favor, dirigirse al pleno y no a una o a una diputada en lo particular. Pues que pregunte, presidenta, si quiere, le concedo la palabra. Continúe, continúe, diputada. ¡Gracias! ¡Gracias!